Hola gente, bienvenidos al canal. He tenido vídeos realmente interesantes, he tenido vídeos de todo tipo, pero lo que os presento hoy es algo que lo llevo muy dentro de mí, ¿no? Y que hace muchos años que no me identifico con este sentimiento, ¿no? Que este sentimiento no vuelve otra vez a conectar con esta fantástica saga. Hoy tengo en mi posesión WWE 2K22 para PS5. Un videojuego que, como ya sabéis, ha estado en los últimos años dentro de mucha polémica, ya que el 2K21 no se lanzó y 2K decidió darse un descanso para poder realizar un videojuego de WWE más bueno, porque la verdad es que el 20 dejaba mucho que desear. Yo esta saga la conocí y me hice super fan de WWE, aunque hubo un momento de desconexión. Lo conocí con WWE 2007. A partir de aquí todo fue, todo fue mágico. Hubo un momento en el que, como todo, pues te desconectas y estás muchos años sin seguir la serie. Y ahora vamos a retomarla. Vamos a hacerlo volviendo al WWE 2K22. Vamos a realizar una serie de videos. Creo que este juego merece la pena que sea subido. Merece la pena que se suba en el canal y no puede faltar. Y vamos a empezar... Lo he probado poquito. Sí que es verdad que los controles cambian respecto al 21. Lo he probado poquito, pero vamos a empezar enseñándoos un poquito lo que son todos los menús. Luego ya jugaremos en directo. Por eso es importante que activéis la campanita, que le deis al botón de like. Pero vamos a ir viendo todos los menús. Este edición, el menú de esta edición, me parece super limpio, super bonito. Pero, ojo, cuidado, porque esta edición tiene un roster antiguo también. Y eso me gusta muchísimo, porque yo me identifico mucho con Bobby Lashley, con Triple H, con Randy Arden, con John Cena, Ryan Mysterio, Batista... Todos esos jugadores... Undertaker, que yo vi, Rumb and Damm, The Rock... Los nuevos no los conozco, ¿no? Pero los antiguos sí. Y yo creo que estaría bastante bien volver otra vez, ¿no? A lo que viene siendo WWE. Bien, tenemos el modo Exhibición, tenemos el modo Showcase, que es la historia de Rey Mysterio. Luego tenemos el modo Universe, en el cual podemos crear un nuevo universo. Bueno, eso lo iríamos viendo con una superstar. Luego tenemos el modo My General Manager, que es un modo que he visto que ha vuelto al videojuego. Tenemos aquí My General Manager, ¿vale? Está bastante bien este juego, donde podemos hacernos un manager y, bueno, hacer cositas realmente increíbles en el mundo de WWE. Luego tenemos el modo Mind Faction, ¿vale? Este modo, por lo que he podido ver, tiene que ver... Bueno, yo voy a crear una cuenta de 2K, porque creo que no la tengo, pero este modo tiene que ver con las cartas, con el juego de cartas que viene cuando compras el juego. Que está bastante bien, ¿no? Y luego tenemos el modo My Leyenda, My Rise, donde nos creamos un personaje, que en los próximos videos lo tendréis por ahí, y donde luchamos por el título de la WWE y demás. El juego tiene bastantes modos, ¿no? Podemos crear en creaciones, porque esto es el modo de inicio. Luego nos vamos a creaciones. Podemos crear una superstar. Podemos crear un champion, un campeonato. Podemos crear una entrance, una entrada, una victory. Esto no sé lo que es. Vale, escenas de victoria. Vale, 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 vale. Escenas de victoria. Todo esto hay que hacerlo en diferentes videos, ¿no? Grupos de movimiento. Podemos crear una arena. Un show. ¿Podemos crear un show? Ostras, esto sería realmente bueno, ¿eh? Podemos crear un Money in the Bank. Podemos crear un vídeo. Y podemos crear combates personalizados. Esto en el modo de creaciones, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es todos los menús del WWE 2K22. Luego tenemos el modo en línea. Podemos ver salas. Podemos ver el combate de esta noche. Podemos ver marcadores, opciones en línea, partida rápida. Creo que está bastante bien, ¿no? Luego tenemos la tienda. PlayStation Store, comprar con puntos y tienda de My Faction. Eso tiene que ser lo de los sobres, algo realmente espectacular. Tenemos personajes para comprar obteniendo puntos del juego, como Andrew the Giant. Tenemos a Beth Fenix, Big Best Man, Bobby the Brain, Hinnan. Tenemos a Booker T. Tenemos a Goldberg. Tenemos a Feyeruk. Tenemos a Diesel. Tenemos a Cena. Tenemos a Bret Hart. Tenemos a Hulk Hogan. Hay personajes. Jerry the King Lauer. Tenemos a Kane. Tenemos a Mr. McMahon. Tenemos a Mickie James. Hay un montón de personajes para comprar, ¿eh? Y que yo recuerdo, ¿no? Como manager. McMahon como manager. McMahon como golpeador. Tenemos a Shane McMahon. Tenemos a Roddy Peeper. Tenemos también a Stone Cold Steve Austin. Tenemos a The Undertaker. Tenemos a The Rock. Otros Undertakers. Tenemos a Triple H. William Regal. Realmente es espectacular este juego. Tienda My Faction. Habrá que vincular una cuenta 2K. Estos son los modos que tenemos en el WWE. Yo voy a empezar a crear mi Superstar. Vamos a empezar a hacer creaciones. Vamos a hacerlo en el canal. Así que recomiendo que si no quieres perderte ningún directo, le des al botón de like. Actives la campanita. Porque te va a encantar este modo. Te va a encantar muchísimo este juego. Este WWE sí que merece la pena. Jugaremos a los antiguos también. Lo haremos en el canal. No os preocupéis. Pero ahora llega 2K22. Estamos con el Den Ring y demás. Tenemos que acabar el Den Ring. Y cuando acabemos el Den Ring, el Ten Grand Tourismo y el WWE le iremos dando a los dos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Después de los modos veremos las exhibiciones, veremos los combates, veremos las cositas. Pero como vídeo principal de los menús no está mal. Ahora voy a dar una pequeña opinión. He podido probar el WWE 2K22. Y la verdad que los controles son buenos. Son diferentes a los otros 2K. Los vídeos son buenos. Los frames son buenos. Los movimientos son más rápidos. Con lo cual parece que estés... Incluso la cámara es diferente. Parece que estés dentro del juego. Dentro del combate. Me ha parecido espectacular. Y este año le vamos a dar fuertemente un tri a WWE 2K22. Porque creo que se lo merece. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por escucharme. Y nos veremos en el Ring. You can see me.